9. El pepino Dicame que número 6 está bueno, mamá. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 6. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 11. ¡Gracias! 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 Me separo Cautic campo Le culpamos ¡Gracias! 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 bárbaro cola ¿Por qué andas arrubado? ¿Por qué andas arrubado? ¿Por qué andas arrubado? ¿Por qué andas arrubado? Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias la chino y lo siga tocando la rata ratario bárbaro 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 ¿Está bien? Todo el pan es falta. ¡Minde! 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 ¡Oh! Que me ha dado una buena jugada. ¡Minde! 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 ¡Mamá! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Vaya! 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 ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Atenso, Brian! un poquito llega, llega, Jaime, llega mira, 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 mira anda, bicho ay, teniendo a Cuyo llévala, llévala anda este, viene a correr de la espalda nada, nada parate vuelta, vuelta ahí está Resta Cuidado, pasa, cuidado, pasa ¡Suscríbete! ¡Tengámosla, tengámosla, chicos! ¡Tongámosla! ¡Suscríbete! ¡Pierdan tiempo que van ganando! ¡Arriba! ¡Solo! ¡Pauricio, no te pares! ¡Hasta el 4, no hay nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!